El equipo está por salir Reboleando los trapos al viento Es un sentimiento Los colores que son mi pasión Nadie los toca Los latidos de mi corazón El fútbol provoca Pero cómo puedes pensar Que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol me da Me da vuelta, es mi adicción La fiesta está bajo el sol Vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir Me quiero morir Cuando el partido termina Me dolen la merecía La magia y la fantasía Recuerdo la alegría Pero cómo puedes pensar Que yo no te quiero a vos Y nos encontramos en el Estadio Cucatán Para conocer quién va a ser El nuevo finalista de la Copa PEC 2013 Si será Atlético Marte O será Isidro Metapal ¿Cuánto quedan ahora? 2 a 1 Le damos a *** ahorita 2 a 0 Ahorita viejo va Pero me está el campeón viejo ¿Qué es eso? ¡Ahorita viejo va a ser el campeón viejo! Los colores que son mi pasión Nadie los toca Los latidos de mi corazón El fútbol me loca Pero cómo puedes pensar Que yo no te quiero a vos Lo que pasa es que el fútbol primero Me la cual dais Y a dich yo ¡Gracias por ver el video!